hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a sabias que en esta oportunidad les traigo un vídeo donde les mostraré funciones ocultas en nuestros teléfonos móviles en este caso mi teléfono celular es un samsung galaxy j5 y en este caso he podido encontrar dos funciones ocultas que nos puede servir que nos pueden dar lo mejor a nuestra vida diaria donde cada vez necesitamos más funciones para facilitar un trabajo en nuestros teléfonos así que sin más empecemos lo primero que debemos hacer es entrar a nuestro ajuste de sistemas y adentro buscamos funciones avanzadas como pueden ver aquí las tengo y adentro buscamos la opción multi windows ya adentro debes de leer la información proporcionada por el fabricante ya leída la información debes activar esta ranurita para que la función cumpla en su teléfono y ha activado la función ahora comprobaremos si en realidad funciona lo primero que debes hacer es mantener pulsada la tecla de aplicaciones recientes la segunda función que les traigo es en la misma tecla de aplicaciones recientes como pueden ver me ha funcionado tal y real como puedes ver en este momento para desactivar debes mantener pulsado la misma tecla de aplicaciones recientes la segunda función que les traigo es en la misma configuración de funciones avanzadas entramos en ella ya adentro buscamos la opción de modo operaciones con una mano activamos la ranurita ya activado entramos en modo operaciones con una mano ya adentro vamos a la parte de abajo y nos da dos opciones la primera opción es deslizar del lado derecho o izquierdo hacia arriba diagonalmente para que la pantalla pueda reducirse y la segunda opción es con el botón de inicio que debes pulsar tres veces para que la función pueda cumplirse para ver si en realidad nos resulta haremos una prueba el resultado es completamente real y funcional esta función nos facilita manipular nuestro teléfono con una sola mano cuando la otra tenemos embarrados de grasa u otras cosas para volver a la pantalla normal pulse en los bordes vacíos aquí marcamos la segunda opción para comprobar su funcionalidad para ver los resultados realizamos tres pulsaciones continuas en el botón de inicio como pueden ver el resultado es todo un éxito si desean mover la pantalla de izquierda a derecha o viceversa pueden jugar con esta flechita muchachos esto ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo regálame un buen me gusta y si no estás suscrito haz el favor de suscribirte y active la campanita notificaciones para que te notifique cuando llegue más vídeos de este índole así que sin más hasta la próxima